Amigos, espero que estéis bien. Sé que os dije que me iba a tomar un tiempo y de hecho lo voy a mantener, pero han ocurrido tantas cosas que me veo la obligación de salir aquí y explicar. Supongo que, como ya habéis podido comprobar, Villín y yo nos hemos comido una funa increíble, una funa surrealista, una funa... No sé ni cómo describirla, la verdad. Yo soy una persona que me considero anticonspiranoico. La verdad, no creo en este tipo de cosas. Bueno, en la mayoría de ellas. Pero esto ha sido un sabotaje en toda regla. Lo que he vivido estos días, amigos, no tiene ningún tipo de sentido. He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y literalmente matarme. Destruir todo aquello que he construido durante 11 años de mi vida intentando entretener a la gente. He podido ver con mis propios ojos como foros de internet estaban perfectamente coordinados para hundirme en la más profunda de las miserias. Han publicado la dirección de mi casa. Han amenazado a familiares míos. Han hablado con todas las marcas con las que yo trabajo para que dejen de trabajar conmigo. Me han difamado hasta un punto que es que yo ni me creía lo que estaba leyendo ya. He llegado a leer mensajes de hasta que no esté muerto no vamos a parar. He visto con mis propios ojos día tras día como cuentas recién creadas de Twitter. No paraban de difamarme, de meter mierda, de rebuscar en vídeos míos antiguos. Qué raro ver este formato de Auron como ya no lo hace de que te hable directamente a ti y a la cámara sin el chat, sin nada. De hace más de 10 años. A ver si decía una palabra que no tenía que decir. Una frase que no tenía que decir para poder seguir metiéndome mierda día tras día. O sea, se han encargado de que esta ola de odio no disminuya, de que se mantenga hasta el día de hoy. Incluso he visto como compañeros de trabajo o excompañeros se sumaban a esta bola de odio para hacerla más y más y más grande. Yo no sé si alguien me tenía muchas ganas, yo no sé si es que he hablado de algo que yo no tendría que haber hablado, no entiendo qué ha pasado aquí. Pero si tú crees que todo esto que ha pasado es algo natural y es algo que ha pasado porque tenía que pasar, yo de verdad te pido que analices un poco todo porque es raro de cojones. ¿Que me lo han quitado todo? Probablemente, probablemente, pero hay algo que nunca me van a poder quitar y es esta cámara, este micrófono y la verdad. Y la verdad es que yo no soy ningún monstruo, no soy ningún degenerado, no soy ninguna de esas cosas que os han hecho creer. Llevo 11 años de carrera es evidente que en estos 11 años he cometido muchísimos fallos. He dicho muchas cosas que no tendría que haber dicho, he hecho mucho el gilipollas en internet, he dicho palabras, he hecho discursos que jamás debieron salir de mi boca. Y me he disculpado mil veces por ello. Mis seguidores, la gente más fiel que me sigue día tras día, sabe que siento una profunda vergüenza cada vez que me cruzo en internet con un vídeo antiguo mío. Es que ese tema yo lo traté y dije Rubius también si le hicieran exactamente lo mismo también lo podrían cancelar al mismo nivel porque él también antes también hacía bromas, subía de tono y salieron muchos vídeos del Rubius y todo el tema pero hay vídeos del Rubius diciendo gente mis vídeos antiguos me avergüenzan. Yo veo uno de esos vídeos y me da y lo ha tratado de reaccionar en directo y le da y le da vergüenza ¿cachai? Entonces era un punto a tomar en cuenta de que el creador el comunicador en mucha instancia había pedido disculpas y había había hecho eso de decir gente a mí me dan vergüenza mi contenido que yo hacía antes. Tengo vergüenza y siento asco pero gracias al tiempo y al poder avanzar como persona creo que es evidente que ha habido un cambio en mí y el que no lo quiera ver es porque simplemente se está poniendo una venda en los ojos. Llevo aproximadamente desde el año 2015 que es cuando hice un poquito el cambio de chip sin meterme en ninguna polémica simplemente encargándome y ocupando mi tiempo en entretener a la gente. No he hecho nada más. Y también quiero dejar claro que yo el cambio que he hecho durante el paso de los años no ha sido por presión. A mí nunca nadie me ha dicho nada. Simplemente yo crecí, maduré, cambié mi forma de ver las cosas y veía que haciéndolo así no estaba bien y poco a poco he ido evolucionando hasta encontrar un contenido que no es dañino donde me lo paso bien y la gente disfruta. Punto. Y yo no tengo ningún problema en reconocer y pedir disculpas por todo aquel contenido que hice antiguamente por todas aquellas cosas que dije que no debía haber dicho hace más de 10 años. Me disculpo por ello una vez más y no es que me vea forzado es que de verdad me arrepiento y no me cuesta nada disculparme porque de verdad lo siento así. De verdad que perdón. Se le cayó se le cayó una baba. Pero bueno yo creo que esto es lo que está esperando realmente la gente de que se sentara la cámara y en vez de estar leyendo el chat y que yo sé que en stream es como mucho más difícil o sea recuerden que cuando estás en stream tú no piensas las cosas que estás diciendo tanto porque tenés que estar manteniendo entretenida la gente en general entonces por ejemplo yo te puedo empezar a hablar de algo que me pasó a mí y todo el tema pero se me olvida que me está viendo gente que estoy dejando un mensaje y todo el tema y a veces se te salen patinas o simplemente no te comunicas bien para que la gente entienda que te estás disculpando y todo el tema pero claro estos cinco minutos literalmente estás diciendo gente yo me arrepiento me avergüenzo y pido disculpas yo creo que la mayoría de la gente está esperando eso yo sé que los loquitos los loquitos de twitter da lo mismo que ese punto yo lo hablé el otro día diciéndole que cuando ya hay gente que le está deseando la muerte y todo el tema ya hay que recapacitar lo que escribimos en redes sociales yo lo quería ver porque me causó me causó que pusiera fin y en su canal de Auron del que sube los gameplays y todo el tema y tú le crees eso estamos viendo eso estamos viendo hay una en concreto que es la que más me ha dolido me ha ofendido y me ha destrozado y es que hay es que el tema de quererlo o no sabéis que a mí me hace irrelevante yo voy más al tema social del tema de la gente que le está deseando la muerte y que realmente le querían quitar todo y que no se merecía nada de lo que estaba diciendo cuando él está explicando que su comportamiento alrededor de estos años y el mismo Dallas lo dijo que a él le hicieron cosas personales a él directamente él dijo yo si vi un cambio no puede ser un gran cambio pero yo vi que cambiaron el contenido que hacían cómo se expresaban en redes sociales y todo el tema pero aquí hay como una cortina de humo para la gente que lo sigue haciendo en redes sociales y que son impunes porque independientemente de que si yo le crea mira si yo ni siquiera estoy suscrito ni siquiera estoy suscrito a su canal para mí es relevante eso sino que el mensaje del tema de las redes sociales en general porque él habla del tema de que te deseas la muerte y todo el tema que eso esté normalizado en redes sociales está muy mal hay una chica que afirma que cuando ella tenía 14 años yo mantuve conversaciones íntimas con ella mira yo lo primero que hice al leer eso es vomitar pero literalmente no estaba dando crédito a lo que estaba leyendo y tuve que ir al baño y vomitar en ese momento no solo era una de las personas más odiadas de internet sino que además un puto degenerado y además esto sucedió cuando yo estaba en el peor momento que literalmente estaba en el sofá en shock no estaba con la mirada perdida y de repente aparece esto cuando estaba más destrozado para acabar de matarme porque literalmente eso es para matar y también Dalas explica que había foros que ya tenían todo preparado de cómo hacer que el tema se hiciera viral y todo el tema que día tanto 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 y esperaron a que Auronplay se metiera en la polémica de los S-Land para meterle toda la tralla de una yo no lo estoy defendiendo me da exactamente lo mismo sino que es el mensaje que está tratando de dar yo te digo yo no sigo su contenido yo me meto a ver los eventos con suerte y no soy seguidor no soy fan es irrelevante para mí el tema del mensaje de lo que está pasando en las redes sociales en general porque te digo este es un caso en concreto el Dalas Culeada anda metido en todo si vos pero me caché que ese no es el punto caché ese no es el punto alguien y quiero dejar una cosa clara condeno totalmente todos los insultos que ha recibido esta chica no le deseo ningún mal no quiero que le pase nada malo simplemente hombre creo que después de decir esas cosas de mí durante varios días además yo creo que estoy en el derecho al menos de defenderme con toda la educación del mundo y créeme que podría meter mierda y podría ser el típico vídeo de desmontando punto a punto y empezar aquí a echar una de mierda del copón pero no lo voy a hacer solamente voy a puntualizar una serie de cosas que creo que son necesarias yo en el año 2012 2013 es cuando empezaba a ser popular empezaba a subir mis primeros vídeos y sí que es verdad que bueno me hablaba muchísima gente y yo era una persona muy social hablaba prácticamente con todo el mundo de hecho con muchas personas con las que hablaba yo en esa época a día de hoy sigo teniendo una buena relación y hablamos de vez en cuando luego con el paso de los años es gracioso porque ahora me llaman el sectario porque prácticamente no hablo con nadie y siempre me junto con las mismas personas porque ya he visto en internet y no me cansaré de verlo que hay gente que tiene maldad pero lo digo ahora y lo diré hasta que me muera niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad y lo voy a decir hasta que me muera esta persona dice que supuestamente cuando yo hablaba con ella y digo supuestamente porque yo la verdad es que no me acuerdo yo por aquella época hablaba con mucha gente y tenía un montón de amigos pues bien ella dice que en el momento que yo empecé a hablar con ella tenía este perfil que veis en pantalla madre del amor hermoso como podéis observar pone claramente 1998 lo que indicaría pues que era menor de edad y además tiene una foto del Rubius no tengo otra cosa yo que hacer que ir a decirle cosas íntimas a una cuenta que pone 1998 y además tiene una foto del Rubius es que por el amor de Dios luego más tarde espérate que como que le salió lo de los videos antiguos cuando la gente se puso a investigar se dieron cuenta de que esa captura que habéis visto era de mayo de mayo del 2013 y como sabemos esto porque internet es muy profundo y siempre acaba saliendo todo y ha salido lo que es la captura completa donde se puede comprobar bien aquí estamos reaccionando al video de Euro en Play que dice fin lo subió hace 6 horas explicando el tema de su fun y todo el tema aclarando bastantes temas la fecha que la estáis viendo aquí en pantalla y yo cuando en teoría empecé a hablar con ella estamos hablando de que fue muchos meses después con lo cual su perfil cambió y en esas fechas tenía un perfil completamente diferente y sin ningún tipo de año de nacimiento y como sabemos esto porque en los supuestos mensajes que ella en general comentaste recién a mí me da exactamente lo mismo el tema de Euro en Play todo el tema solamente yo quiero analizar el tema del mensaje que tiene que dejar en las redes sociales en general y ahora está aclarando el tema del grooming que lo estaban acusando también misma puso que yo le enviaba los avatares la foto de perfil concuerda perfectamente con esa nueva versión de perfil en la cual no tenía ningún tipo de año de nacimiento de edad ni de nada y también podría hablar de que unos días antes de supuestamente exponerme como estaba en su cuenta que han dado de risitas con sus amigos venga vamos a arruinarle la vida a este chaval vamos venga arruinando vidas fiesta que bien y podría seguir hablando pero de verdad es que no me apetece meter más mierda pero podría hay tweets de ella diciendo que un día tenía 20 otro 25 otro 22 otro tenía 12 otro directamente no había nacido pero esto que es pero una cosa no quita la otra yo puedo cargar con mi parte de culpa de no haberme informado mejor porque yo por aquel entonces pues ya era una persona adulta y si me estaban tomando el pelo o no debería haberlo comprobado mejor y estar 100% seguro de con quien supuestamente yo estaba hablando así que por esa parte yo cargo con mi culpa y no quiero ninguna guerra yo no tengo nada más que decir ni voy a volver a hablar de este tema al menos aquí si es cierto que hablé con ella en algún momento no tengo problemas en admitir la culpa de no haber comprobado bien la edad y comprobar si me estaban tomando el pelo si era ella con otra amiga ese tema bastante importante el otro día pero si te vas a exponer en redes sociales no deberías tener un perfil bajo por esto mismo es que por eso mismo te iba a explicar ahora que a mi de repente ya me empiezan a hablar gente por privada y del tema oye me gustan tu contenido no se que no se cuanto y por esto mismo es que yo respondo muy neutral a todas las personas porque no sabía donde puede acabar el mensaje entonces trato y no se con quien estoy hablando en realidad entonces independientemente de trato de ser como muy muy neutral muchas gracias en general por lo mismo pero te digo si tu hablas con un perfil independientemente que sea su vida y todo el tema y tu no sabías la edad que tenía la persona y estas diciendo cargo yo con la culpa de no preguntarle la edad y todo el tema o si me estaban tomando el pelo o no se que pero de tener un perfil bajo cuando recién estáis empezando y no se que no se cuanto es como rebuscar el tema pero más que nada eso tengo ni idea te digo me ha pasado que un niño me fue y me habló y me dijo oye sabes que me pasa tengo estos problemas no se que no se cuanto y yo te digo yo que yo que ni existo así como que no se me metí rollo de a mi mismo de mira es que si no le respondo puedo ser cómplice de algo que puede pasar en el futuro y si lo respondo de otra forma y no se que no se cuanto entonces busque literalmente busque una web de psicología para como abordar esos temas porque imagínate que una persona allí que mira si es que estoy mal me acuerdo me acuerdo me acuerdo y me da el ay guan te digo guan yo no soy nadie guan yo todavía no soy nadie y se me acercó un niño oye me gustan mucho estos videos me hacen feliz estoy pasando por estos problemas no se que no se cuanto y yo como en mi cabeza diciendo guan yo no soy nadie para decir tenía una guan y no sabía que hacer guan y te digo no es nada parecido a esto pero te digo que cuesta mucho realmente tener responsabilidad de lo que de lo que decí y conversar en redes sociales en general guan es mejor lo justo y lo necesario pero cachai en esa situación que así o sea porque se notaba que era un niño era un perfil de niño que así guan si no le respondí ero un coche de su madre y no te importa la gente que te sigue y si le respondí mal si no le diste un buen mensaje después vaya a cargar con la culpa de que le pase algo en el futuro guan ay guan pero cargo con ello y me disculpo personalmente supongo que esta chica en algún momento verá este vídeo y quiero que sepas que de verdad nunca quise causarte ningún daño de verdad que me da mucho asco este tema y me parece vomitivo de verdad me da angustia y lo siento de verdad porque creo que era mi responsabilidad el informarme bien de algo y a partir de ahí pues bueno pues tomar las medidas que tenía que tomar que era decir bye bye y ya está quiero dejar claro que no soy ningún degenerado y que la gente me deje en paz ya basta de difamar ya basta de meter mierda ya basta de querer arruinar a alguien más de lo que está y vuelvo a repetir no tengo ningún problema en admitir que yo en un pasado dije cosas que no tendría que haber dicho comportamientos incorrectos palabras nefastas quizás meterme con gente que no me tendría que haber metido porque no se lo merecían todo esto lo admito cargo con la culpa y de verdad que me disculpo no tengo ningún tipo de problema pero que no se me tache de algo que no soy yo no sé si alguien a mí me quería fuera de internet por motivos que desconozco la verdad es que a día de hoy sigo sin entender nada de lo que ha pasado han sido unos días claro lo que le intenté decir fue como creo que me acuerdo que le dije así como mira yo no soy la persona adecuada para buscar ayuda me alegra mucho de que mis videos te ayuden pero yo no soy un especialista creo que le respondí así yo no soy un especialista busca ayuda habla con tu papá de todo el tema pero yo no yo no te puedo dar ningún tipo de consejo porque no estoy capacitado para hacerlo me dijo no no se entiendo muchas gracias y no sé qué pero me entendía no es que esa situación en redes pasa y algunos ven no le respondo total si el otro día el niño aparece suicidado y todo el tema y tú no pudiste hacer algo el momo por ejemplo tiene una historia así de que literalmente se le murió un joven de 14 años se fue y trató de socorrer a un joven de 14 años que se había suicidado y él era seguidor de él y él le envió un mensaje y nunca y por bueno por ese motivo no pudo responderle y bueno carga con la culpa todos los días quizás y ni siquiera quizás es su culpa pero nosotros como humanos te digo yo me sentí así si no hago nada y le pasa algo después me voy a sentir culpable entonces traté de darle la mejor respuesta aunque yo no sepa cuál es la mejor respuesta muy complicados de verdad no os podéis hacer una idea de lo que ha sido esto yo de hecho me estaba tomando un tiempo porque yo mentalmente no estaba bien bueno igual que Nicky Nicole por eso me gusta ver este tipo de videos porque al final uno aprende independientemente de que lo funen que no siga con la carrera a mí me da exactamente lo mismo es más que nada comunicar que este tema de estas problemáticas pasen en redes sociales y que en general te digo está bien o sea si tú lo sigues y tú crees que él lo que ha cambiado lo que demuestra en stream y en redes sociales sigues siendo funable o no estás de acuerdo perfecto tú no abras su stream no lo sigas en redes sociales no lo apoyes pero ya de pasarte y ese es el punto que siempre he dado de que de que de que de que se muera que lo maten que lo golpeen quítenle todo no sé qué no sé cuánto para mí para mí para mí es muy complicado ¿cachai? porque bueno todos en algún momento la vamos a cagar de mayor o de menor medida todos la vamos a cagar y a nadie le gustaría pasar que literalmente todo el internet de habla hispana te diga que te mueras y que y que no te merecen nada lo que tienes y que no sigas haciendo nada y que te digo eh está bien el tema de 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 visibilizar las cosas y todo el tema pero ya expresar tu odio a través de la funa ahí yo no yo no yo no comparto en general estoy totalmente con la cabeza reventada de internet y estaba descansando pero me he visto obligado a a subir este vídeo simplemente para aclarar una serie de cosas y sobre todo aclarar esto a mi comunidad que creo que son las personas a las que más les debo una explicación y sobre mi futuro la verdad es que lo tengo claro yo siempre he dicho una cosa me iré cuando yo quiera no cuando me echen me gusta crear contenido me encanta estar con mi comunidad me gusta hacer mis series me gusta pasarlo bien y así será y muchísimas gracias a todos por todos los mensajes de cariño sobre todo durante todos estos años durante toda mi trayectoria porque gracias a vosotros pues bueno he cumplido muchos sueños y la verdad es que me habéis hecho muy feliz y espero algún día poder seguir con todo lo que tenía planeado hacer y que volvamos a pasarlo bien juntos pues como siempre hemos hecho amigos un abrazo a todos amigos gracias por escucharme y espero que nos volvamos a ver pronto de verdad muchísimas gracias por escucharme y un beso gracias amigo gracias muchas cosas que analizar muchas cosas que analizar en el sky y tú quieres ser mi mai volando a la Jordan Fly yo drogándome en tus eyes baby no quiero que tú me digas bye yo paso por ti a la una bye baby baby